El mundo del espectáculo en Vegas News Radio Vamos con más noticias de la farandula La industria de la televisión está de luto La tarde de este miércoles 10 de julio Trascendió la lamentable noticia del fallecimiento de Benji Gregory de 46 años de edad Lo anterior fue confirmado por los portales especializados E y TMZ Benji fue mayormente conocido por su personaje Brian Tanner En la famosa serie estadounidense ALF La hermana de Gregory, Rebecca, informó que su hermano fue hallado sin vida En el estacionamiento de un banco de la ciudad de Peoria en Arizona el pasado 13 de junio La familia del actor de 46 años señaló que su hermano sufría de depresión, trastorno de sueño y bipolaridad Descanse en paz, Benji Gregory de ALF, el extraterrestre Te informo en Vegas News Radio ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!